Hola chicas, buenas. Vamos a hacer un layout. Yo he elegido para hacerlo con la colección de So Beautiful de Gietmo. La verdad es que esta colección me encanta. Hice con ella un mini álbum hace... a principios de 2017 y me gustó un montón. La vi otra vez disponible y no pude resistirme a comprarla de nuevo. Así que nada, vamos a empezar haciendo con ella un layout. Para hacerlo he cortado una estrella. Te dejo el link a la estrella en la cajita de información y en el blog tienes más información. Allí tienes el link en el que podrás descargarlo y cortarlo con tu cameo. Bien, lo primero que voy a hacer va a ser con los rotales que me sobraron del álbum anterior y con todos de esta colección, va a ser ir rellenando todos los huequitos de la estrella. Primero lo que hago es marcar con lápiz por la parte que quiero cortar. Corto un par de milímetros fuera de ese borde para tener espacio para pegarlo. Borro el lápiz para que no se me vea nada y luego lo pego con pegamento líquido. Como pegamento líquido yo uso el Tombow Mono Aqua que cuando seca no se ve, se seca totalmente transparente y mate. Así que para estas cosas viene genial. Y nada, poco a poco y con paciencia ir rellenando los huecos y viendo que los colores nos queden separados, que no nos quede todo el amarillo en un lado y el rosa en otro. Pues mezclándolos bien para que para que quede bonito. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Y ahora que ya tenemos la estrella, vamos a por el fondo. Yo en un principio había pensado utilizar papel decorado, pero queda demasiado recargado. Así que he cogido una cartulina blanca y he añadido un poco de gesso blanco. Una vez que está seco, marco con un lápiz la forma de la estrella para poder empezar a hacer el fondo. Para hacer el fondo he utilizado las Distress Oxide con un poquito de agua para hacer que hagan efecto de acuarela. Los colores que he usado son el Warm Lipstick, Squeeze Lemonade y Peacock Feathers. Esta técnica puedes utilizarla con cualquier tipo de tinta, no solo con las Distress Oxide. Puedes utilizarla con las Distress Normal, con acuarelas, con gelatos, con lo que quieras. Con lo que sea que tengas en casa y que combine con tus papeles. Gracias. 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 Para que el fondo sea todavía más divertido, con las mismas tintas voy a estampar sobre las manchas que he hecho. Los sellos que estoy utilizando son los sellos de la colección Mix de Gigi Edmo también, que hay tres, el uno, el dos y el tres. Y he usado algunos de los tres packs. Como la tinta que hemos utilizado en el fondo llevaba agua, hace que quede más clarita. Así al estampar nuestros sellos se ven en el mismo tono pero un poquito más fuerte. Y así hace que el fondo quede mucho más desenfadado dentro ya de lo informal que es el fondo en sí. Gracias. 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 Lo que voy a hacer va a ser distrasar los bordes para romperlos un poco y seguir dándole un poquito más de volumen. Gracias. 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 Como veis aquí están los stickers de los que os he hablado antes. La verdad es que al ser con un poquito de volumen quedan muchísimo mejor que las letras recortadas en cartulina que había puesto al principio. Y ahora nada, vamos a ir jugando con la distribución de los elementos que he elegido y a ver cómo quedan mejor. Aunque antes de comenzar a trastear más, lo que voy a hacer, veo que le falta algo al borde así que voy a coserle un poco los bordes, voy a hacer diferentes costuras en cierta grisas para que quede mucho más chulo. Y ahora sí que sí, vamos a decorar el layout. Y ahora 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 sí, vamos a decorar el layout. Gracias por ver el video. 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 Y bueno, esto ya casi casi está. Le estoy dando los últimos detalles, poniendo un poco más de hilo. Unos enamel dots que, bueno, para mí ningún trabajo está acabado si no lleva enamel. Son una manía, me encantan. La verdad es que para acabar un trabajo vienen súper bien, dan un toquecillo de color y un poquito de volumen. A mí me encantan. Si no los usas o ves que en una página te falta algo, mi lema es claro, ponen un enamel. Siempre, 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 siempre funciona. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias.